Hola, bienvenidos. Iniciamos una nueva semana, sin duda una semana muy importante para la universidad porque en ella ocurren los principales eventos que dan cuenta de nuestro 35 aniversario. Queremos que toda la comunidad festeje y participe y por eso hemos preparado la siguiente selección de actividades de esta semana. Aquí comienza en Pauta. Han pasado gran parte de su vida aportando a la Universidad de Talca y por ello merecen ser reconocidos. Este lunes desde las 8.45 de la mañana se realizará la premiación por años de servicio. Es un momento para agradecer a quienes llevan 20, 25, 30, 35, incluso 40 o 45 años de trabajo en nuestra casa de estudios. La cita es en el Hotel Casino. También hoy lunes, pero a las 19 horas, se realizará el concierto de gala de nuestro aniversario. Es un momento en el que la Orquesta Sinfónica Juvenil nos deleitará con su talento, la música sin duda. No podía estar ausente de este aniversario. Están todos cordialmente invitados. El deporte también tiene su espacio en el aniversario. El martes a las 17 horas inician las Olimpiadas Futalinas 2016. Hasta el 27 de octubre, nueve facultades de los campus Talca y Curicó se enfrentarán en futbolito, badminton, crossfit y atletismo. En Linares también tenemos celebración. Uno de los pintores costumbristas más importantes de nuestro país regresa a la tierra en la que pasó gran parte de su vida. Pedro Olmos Vuelve a Linares es la exposición que este martes a las 18 horas se inaugura en el campus de esa ciudad. Son 50 obras que vale la pena sin duda disfrutar. Luego de un momento de arte, la música será presente ese mismo día en Linares, a través de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que estará a cargo de la Gala Musical del Aniversario. Las puertas del Teatro Municipal de la ciudad de Linares se abrirán a las 19.30 horas. Bueno, llegamos al miércoles, donde se realizará uno de los acontecimientos más importantes. Me refiero a la ceremonia propiamente tal del aniversario 35 de la Universidad de Talca, que se llevará a cabo a las 11 horas en el Aula Magna del edificio Espacio Bicentenario. En la oportunidad se entregará la medalla al mérito Abate Molina y otros reconocimientos que complementarán esta ceremonia. Asimismo, nuestro rector Álvaro Rojas hará un balance de lo que es el devenir, el pasado y la historia de nuestra universidad. El jueves será un día de carnaval. Sí, porque a las 12 inicia el carnaval creativo. En el acceso norte del campus Talca, toda la ciudadanía podrá conocer más sobre los emprendimientos comerciales y sociales que realizan estudiantes utalinos. Ese mismo día, y para cerrar con broche de oro el día jueves, a las 14 horas comienza el carnaval de colores. En él, también una fiesta de estudiantes, harán gala de sus dotes artísticas, una actividad que imprime diversión y cultura a la vida universitaria. Finalizamos así en pauta. Quedan todos invitados a estos eventos con los que celebramos los 35 años de historia y de aportes al país y a la región. No olviden que pueden consultar la web 35aniversario.cl y enterarse de estas y otras noticias en el semanario institucional y como siempre en nuestra página web utalca.cl. Que tengan una feliz semana de aniversario. ¡Gracias! ¡Gracias!